Gia, Epica, Charo, la Academia, brr, pipa, ay, 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 mami. Cuando yo la llamo siempre me responden, si le digo vamos ni pregunta pa' dónde. Y como me dice que yo le enredé, ella siempre quiere que le deje al té. Dale lo que pide y lo que lleva, con ella no te entretenga, mami. Porque si te duermes se te va, y tú lo que quieres es que se venga y dale con el tubo en la lengua. Dale lo que pide y lo que lleva, con ella no te entretenga, mami. Porque si te duermes se te va, y tú lo que quieres es que se venga y dale con el tubo en la lengua. Para caramba, que te suspenda la guara, ella es un plato hondo, métele la cuchara. Ella no se para, pa' arriba el problema, si juega con fuego seguro se quema. La patalita y métele los tranques, dale lo que lleva, pero desde que arranque. Llénale el tanque y dile que se ponga pared, esto es lo que quiere, por supuesto, eso. Dale lo que pide y lo que lleva, con ella no te entretenga, mami. Porque si te duermes se te va, y tú lo que quieres es que se venga y dale con el tubo en la lengua. Dale lo que pide y lo que lleva, con ella no te entretenga, mami. Porque si te duermes se te va, y tú lo que quieres es que se venga y dale con el tubo en la lengua. Dale lo que lleva, que si le cuenta la mirita, seguro también ella prueba. Dale lo que lleva, que si le cuenta la mirita, seguro también ella prueba. Si lo cuentas, seguro la cosa se calienta, así que dale duro pa' que se lo sienta. Que no se arrepienta, pa' que se repite el evento, vamos a vivir el momento. La vida en una sola y que se riegue la bola, ya tú sabes a la bartola. Enrola, lo prende, lo impasa, lo llama. Vayan a arrebatar uno a la cama. En la piscina o dentro de una oficina, sueltan los gollejos como una mandarina. Ay, hasta la más fina le gusta el sexo, dime que alguien malo con eso. Y si la niña te gasta los pesos. Dale lo que pide y lo que lleva, con ella no te entretenga, mami. Porque si te duermes se te va, y tú lo que quieres es que se venga y dale con el tubo en la lengua. Dale lo que pide y lo que lleva, con ella no te entretenga, mami. Porque si te duermes se te va, y tú lo que quieres es que se venga y dale con el tubo en la lengua. Dale lo que lleva, que si le cuenta la amiguita, seguro también ella prueba. Dale lo que lleva, que si le cuenta la amiguita, seguro también ella prueba. Etica, la academia, ya no sabes quién soy yo. Charo, este es otro pao. El ¡Suscríbete al canal!